Un día histórico para nuestro cantón, ponemos a disposición de la ciudadanía el sistema automatizado para la recolección de basura en el área urbana. Actualmente, en el centro de la ciudad genera 45 coordenadas semanales de basura, las mismas que son recolecidas a pie de bebeda en los contenedores. Con un tiempo de recolección de 6 horas diarias. De forma manual, en el cual los trabajadores se encuentran expuestos a diferentes riesgos ergonómicos, biológicos y lísicos. Especialmente con la presencia de la pandemia COVID-19. Riesgo que corre por olvidar un servicio a la colectividad villariana. Los contenedores actuales no abastecen a recibir el volumen diario que se genera en el centro. El gas cancional Santiago de Píllago, a través de nuestra administración, en su afán de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, ha implementado un nuevo sistema de recolección hidráulica. Con contenedores para carga posterior, con la finalidad de minimizar el riesgo de contaminación ambiental. Ofrecemos un servicio seguro, libre de posibles efectos de contaminación. Nos encontramos ejecutando la primera fase de este proyecto con una inversión total de 60 mil dólares. Para ello, adquirimos 50 contenedores nuevos que serán distribuidos estratégicamente en la ciudad. Los mismos que son de fácil operación para niños, jóvenes y adultos. Pueden depositar la basura sin ningún problema. Cada contenedor tiene una capacidad de almacenamiento de 1.300 kilos. A esto se suma la repotenciación del recolector INOGH, que mediante un moderno sistema de carga posterior levantará automáticamente los contenedores. Esto permitirá optimizar el tiempo de recolección evitando la exposición directa de los trabajadores, con lo cual logrará cuidar la basura, la salud de uno de ellos, pues con la automatización únicamente se necesitan dos minutos para realizar esta actividad de recolección para realizar esta actividad de recolección en cana al contenedor. Este nuevo método entrará en funcionamiento a partir del día lunes 21 de diciembre del presente año y se socializará durante toda la semana sobre el adecuado funcionamiento de los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!